Adriana Yáñez, bienvenidos a Noticias 62. Y precisamente para hablarnos de este tema que veníamos hablando, nos acompaña el doctor Ilan Shapiro, quien nos va a ayudar a entender estas nuevas recomendaciones de la CDC. Doctor, bienvenido. Como siempre, un placer y definitivamente es algo muy importante lo que estamos viendo. Hemos esperado que la vacunación cambie un poquito las cosas que estamos haciendo y en este momento va a empezar a mejorar esto. Total. Las lineamientos y las cosas que vamos a platicar, quiere decir que vamos a tener mucha más flexibilidad, pero muy importante, no hay que bajar la guardia. Total. Bueno, doctor, la primera pregunta. Doctor, ¿cree que estas recomendaciones son adecuadas a pesar de que aún estamos en tiempos de pandemia? Al momento de utilizar estos lineamientos, teniendo la vacuna y utilizar todo lo demás que tenemos que hacer de salud y protección de nosotros en nuestro entorno, puede ser algo seguro, pero es muy importante. Si nosotros de todos modos estamos sintiéndonos mal, exponiéndonos realmente y estamos realmente en contacto con otras personas, que no son esos grupos pequeños, pues ya estamos abusando. Y al momento que abusamos, abrimos la puerta al coronavirus. Por eso es muy importante, de todos modos, continuar en la parte exterior utilizando nuestro cubrebocas. Doctor, yo le quiero preguntar, para mucha gente que no le ha dado o que podría tener familiares de la tercera edad en casa, dicen, bueno, qué bueno que ya los vacunaron, pero qué consecuencias nos puede traer a todos los demás el hecho de que esta gente se esté congregando sin mascarilla, sin restricciones prácticamente. Parte de las cosas que la CDC está comentando es que de esa manera puede ser de una manera segura, porque es un pequeño grupo de gente realmente vacunada y es muy importante, en los lineamientos comientan que tenemos que tener y seguir utilizando todo lo demás y también si se puede y es necesario, pues sí, lógicamente, quitarnos el cubrebocas en lugares pequeños, pero de todos modos están diciendo ahí que son la parte inicial de esos lineamientos que están haciendo y que también van a estar monitorizando lo que está sucediendo. Bueno, doctor, y para las personas que viajan por trabajo, por ejemplo, descanso, y que ya se vacunaron, ¿aún están en riesgo estas personas de tomar, por ejemplo, un avión? Hay que recordar que esta vacuna nos ayuda, tanto la de Pfizer, Moderna o la de Johnson & Johnson, nos ayuda para no terminar en el hospital y no tener esas complicaciones tan horrendas del COVID-19. Pero en el momento que nosotros rompemos ese tipo de cosas y esas transacciones que nosotros tenemos, nos podemos de todos modos enfermar y muy importante, transmitir el virus a las personas que tenemos alrededor. Por eso es sumamente importante seguir con la guardia en alto, definitivamente festejar que tenemos un poquito más de flexibilidad, pero muy importante, seguir vacunándonos contra el miedo con una dosis de verdad. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y como siempre, muy agradable tener en el programa. Muchas gracias. Un placer como siempre, igualmente.